En Lima apostamos por un transporte moderno, seguro y de calidad, beneficiando a miles de vecinos, quienes tienen a disposición diferentes servicios interconectados, trasladándose por la ciudad en menos tiempo. Y ahora conectamos San Juan del Urigancho y el RIMAC, a través de los túneles Santa Rosa y San Martín, gracias al primer servicio 412 del nuevo corredor San Juan del Urigancho, que recorrerá 32 kilómetros con 47 paraderos. El nuevo corredor San Juan del Urigancho ya está en marcha. ¡Tú también! ¡Únete al ordenamiento de transporte! Municipalidad de Lima